Cautivados por el clima, la amabilidad de los anfitriones y de los hermosos paisajes, volvimos a la zona alta del país. Allá arriba es el nombre que lleva el hotel y restaurante que hemos visitado en esta ocasión. Para llevarle otra gran opción de turismo en nuestro país. Allá arriba abrió sus puertas al público en el año 2010, como una alternativa familiar de descanso y conexión directa con la madre naturaleza. Este bello sitio cuenta con 11 cabañas, todas hechas con madera. De cada una de ellas emana un delicioso olor que nos conecta con el ambiente del lugar. Entre ellas están cabañas para parejas. Cabañas para 4 y hasta 6 personas. Todas con comodidades para que usted pueda descansar y disfrutar con plenitud. Además, cuenta con una opción familiar de 5 habitaciones con capacidad de 12 personas. Esta incluye una pequeña cocina y algunos utensilios para los huéspedes. Otra gran opción de alojamiento y bastante diferente es el área de camping. Usted tiene la opción de traer su tienda o rentar una aquí. En verdad, iniciamos hace 12 años con el proyecto. Tenemos 11 cabañas de diferentes capacidades. Nosotros nos llamamos cabaña y restaurante allá arriba. Y contamos con servicios de la carta en el restaurante, zona de camping. Las 11 cabañas, 4 equipadas con chimenea, con su sala de estar, una pequeña terraza. Nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok como cabaña y restaurante allá arriba. Ok, estamos ubicados en la parte norte de El Salvador, Chalatenango, en Miramundo. Es la zona acá que se llama Cantón del Aguacatal. Actividades podemos hacer. Tenemos ecocaminatas que duran más o menos como 2 horas y media. En la noche contamos con carioque. Hacemos una fogata común para que los niños puedan hacer sus marshmallows. Actividades en Semana Santa. Proyectamos películas en la zona de camping. Además de descanso y comodidad, hotel y restaurante allá arriba nos ofrece una increíble experiencia vivencial para conocer la zona boscosa y disfrutar del clima. Además de caminar entre los gigantescos pinos y admirar la bella flora que dentro de sus instalaciones encontramos. Al visitar el área del restaurante podemos ver que se divide en dos niveles. El primero de ellos nos regala una acogedora bienvenida, donde podrá disfrutar de exquisitos desayunos a partir de las 7 de la mañana. Además de una gran oferta gastronómica muy variada, que nos incluye parrilladas, la infaltable gallina india con su deliciosa sopa, opciones de pasta y uno de los platillos nuevos, tacos. Lo diferente es que en lugar de tortillas lo podrá disfrutar con lechugas cultivadas en el lugar. Y es que el restaurante prepara sus platillos con los ingredientes más frescos, pues poseen sus propios invernaderos, donde la cosecha de verduras es de todos los días. Tratamos de ser autosuficientes en lo que es la cuestión de hortalizas. Entonces, sembramos y producimos parte para el consumo de restaurante, porque queremos ser autosuficientes. Y todo lo que se ocupa en la cocina, de lo que es whisky, zanahoria, lechuga, api, todos los ingredientes, tratamos de que sea del día, se corta del día para que el consumo sea fresco, pues el producto esté fresco. Y tenemos cinco invernaderos con capacidad de, el máximo, el invernadero más grande, ahí le pueden caber 6 mil plantinas de lechugas. Sí, el concepto de nosotros, somos el único concepto de cabañas, ¿verdad? Que lo tenemos distribuido en las 12 manzanas. La gran mayoría, es diferente el concepto, ¿verdad? Entonces, aquí puedes venirte a desconectarte del día a día. En la que tratamos de ser un ambiente familiar, puedes venir con grupos familiares o amigos, hasta capacidad en una cabaña hasta de 12, 15 personas. ¿Verdad? Ese concepto nosotros lo llamamos la granjita, ¿verdad? Que no son estas cabañas, sino que es otro concepto, ¿verdad? Y la invitación es para que vengan a conocer la zona, el clima, nuestras instalaciones, ya sea que seamos salvadoreños o que seamos extranjeros. La zona baja del restaurante nos da la opción de disfrutar un poco más, ya sea con juegos de mesa, karaoke o de una zona abierta para compartir junto al fresco clima. Allá arriba es una gran alternativa si usted decide visitar la zona de Miramundo en San Ignacio, Chalatenango. Esperamos que pueda visitarles y disfrutar así como nosotros lo hicimos. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!